¡Qué barbaridad! Mira cuánto caso. Mira los cuadros, qué bonito. ¿Puro Cobra? Puro Cobra. Hoy vamos a Santa Clara del Cobre, amigos. Hola amigos, mi nombre es Tejeri López. Muchas gracias por su preferencia. Santa Clara del Cobre, Michoacán. Un pueblo mágico. Donde si usted pasa por sus calles, escucha el sonido del martillar del cobre, amigos. Así es, hasta pareciera que cada casa es un taller de artesanías. Vamos a conocer ese pueblo, a ver esas hermosas artesanías que hacen nuestra gente con sus propias manos. Vaya preparado, llevarse un bonito recuerdo de Santa Clara del Cobre. Hay mucho que ver, mucho que comprar. Y no se preocupen, no es caro. Comenzamos. Santa Clara del Cobre, Michoacán para ustedes. Gracias por su preferencia. Mira, mira. Ahí está un monumento al casco. El cobre. El cobre. El cobre. El cobre. El cobre. El cobre. ¡Qué grandísimo! ¿Ves? ¿Ves? ¿Es un quioso? y 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 qué y son los guajes son los guajes qué precio tienen oye 600 es guaje verdad es guaje verdad y y si duran por el el acabado que le dan si verdad humedad y y con su base de cofre de cofre mira cuánto caso mira los cuatro puro cobre y 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 gracias por su preferencia amigos santa clara del cobre y michoacán recuerda amigos suscríbase de él like si le gusta nuestro contenido gracias ¡Gracias!